Fue un provecho esta noche, para que se lo puedas entender Que no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes, y pienses lo que elijas El viejo en este cuello, a mi siempre me toca perder Se me abran los pasos vacíos, con la barra de la ciudad Con nuestra casa guarde, nuestra toma Te bajamos la sufrir, y con esta noche bailar Con nuestra casa guarde, nuestra toma No sabía que día soy, solo sé que te di salir Y así conmigo, pues perdí Las letras para...